¡Muy bien! ¡Muy bien! A través de la televisión Somos TV Maya, el canal multicultural de Guatemala. Saludos cordiales desde acá, de la ciudad, a las 22 comunidades lingüísticas, a todos aquellos que nos ven en el departamento de Quiché, en Zorola, en Xuchitepec también, y a través del Internet. Nuestras vías de comunicación aparecerán en su pantalla. ¿Qué tendremos hoy en su telerevista? Por supuesto, estará la marimba con nosotros. También estará con nosotros el filósofo, profesor en filosofía, quien le interesa mucho la cultura, Bokomchi. Hoy nos va a hablar sobre esos factores que determinan la pérdida de la identidad. Por supuesto, vamos a hablarle entonces de lleno con nuestro guía espiritual. Vamos a este segmento de Cosmovisión y hablaremos del Kihab Bey en mi idioma. Y en el idioma español sería 4E. Es el Nahual que a continuación sabremos qué significado tiene. Y en el idioma español, nos vamos a hablarle. Y en el idioma español, nos vamos a hablarle. Muchas gracias, nuevamente agradezco al Creador y al Formador por la vida que nos da cada día, cada segundo, cada minuto que respiramos de esta Madre Naturaleza. Es bendición de lo alto y de lo bajo, y de todos lados de donde viene. El día de hoy es el Ajao E, Ej, decimos nosotros. Son esos caminos que hemos agarrado todos los seres humanos. Algunos son caminos planos, otros son caminos pedregosos, caminos duros. Pero en el Popol Buh vemos como nos mencionan dos caminos fuertes, que son caminos amarillos y caminos blancos. Los caminos blancos dicen las abuelas y los abuelos, que nuestras hijas y nuestros hijos tengan caminos planos, caminos blancos y caminos amarillos. Caminos blancos, cuando toda esa sabiduría que viene de todos lados, de las personas, de los animales, de la Madre Naturaleza. Y caminos amarillos son toda la riqueza que encontramos, por ejemplo, la abundancia de bienes, tanto materiales como espirituales. Entonces, eso es lo que pedían mucho ellos. Y oraban mucho durante días y horas y meses y días. Oraban las abuelas y los abuelos por las nuevas generaciones. Y me imagino, nosotros ya andábamos en la mente de ellos, en esas generaciones muy, muy buenas. Entonces, el día E es para pedir por todos los comerciantes, por todos los que comercian en todo el país, en todo el mundo, todos los que hacen posible llevarnos también a la mesa un plato de comida. En este caso, digamos, por ejemplo, nuestras abuelas y abuelos que vemos en los mercados grandes o pequeños, que llevan toda la parte de hierbas para curarnos y también para alimentarnos en ese sentido. Entonces, eso es lo que digo yo del día E. Es un día especial, un día muy bueno para iniciar cualquier proyecto en nuestras vidas. Uno de los elementos fundamental es el pishá. El pishá que recibimos cada día. Hay pishá de las abuelas. Por ejemplo, nuestros padres siempre nos dicen, no hagan esto porque esto puede ocurrir. O hagan esto porque esto sí puede suceder bonito para ustedes. Cuando salimos de nuestras casas o vamos a otros lugares, ellos siempre nos recomiendan cuidado en el camino, vean su camino, observen lo que hay en el camino, para que no caigan, para que no se detengan. Entonces, son cuestiones así muy importantes en nuestras vidas. También la madre naturaleza nos enseña y nos da mucha, es sabia su forma de ser, la enseñanza que nos da. Por ejemplo, cuando vemos las nubes que están ya muy densas, decimos, bueno, ya va a llover. O cuando están, digamos, de otra manera, decimos, puede haber temblor, un terremoto, lo que sea. O sea, nos dan sus enseñanzas en ese sentido, son como las pautas que nos dan para llevar bien nuestro camino. Pero ahora ya lo perdimos todo, incluso nuestro mismo cuerpo nos da señales para poder decir, bueno, si estamos actuando bien, si estamos actuando mal, o qué podemos hacer. Pero nosotros ya no tenemos conexión con ellos, con nuestro cuerpo, con los animales, con las plantas, con todo lo que está a nuestro alrededor. Entonces, y perdemos. En nuestra cultura, bueno, hay 22 comunidades lingüísticas. Cada comunidad lingüística guarda y resguarda en los abuelos, en las casas, en las cocinas, en todos lados, resguardan esas enseñanzas que debemos devolver nuevamente nosotros, los que hemos salido casi de esos lugares. Entonces, al regresar volvemos a encontrar, por ejemplo, nuestras madres, ellos tienen mucha conexión, desde que inician el día hasta que anochece el día, con todo, con todo, con los animales, con las ollas, con toda esa parte. Entonces, yo creo que es importante volver a retomar eso. Que se logre, digamos, ir investigando también, cuál es el que conlleva un camino. Por ejemplo, algunos dirán, bueno, yo quiero casarme. Entonces, será ese su camino por el momento, pues, porque va a llegar su momento. Otros dirán, bueno, quiero ser profesional, pero no sé qué profesión tomar o qué carrera. Entonces, los nacidos en E son los encargados de ir orientando a estas nuevas generaciones para decir, bueno, según tu Nahual, digamos, puedes tener, ya sea para agarrar los huesos, hay que seguir investigando en esas cuestiones, seguir agotando. O puedes ser abogado, puedes ser comerciante, porque no todos son iguales. Gracias por ver el video 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 Y luego Gracias por ver el video 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 Y lo primero que Lo segundo que ellos sufrieron Fue precisamente la evangelización La castellanización Entonces se empezó con el idioma Nuevamente castellano ahí Para empezar a sacar los idiomas Incluso también muchos religiosos Dominicos en ese entonces Tuvieron que aprender el pocón Es que aprendieron a escribir en el idioma Sin embargo con el transcurrir del tiempo El idioma fue relegándose En un segundo plano En el tiempo En el transcurrir del tiempo Hubo factores Por ejemplo En la fundación de Chamiquim Eso es algo muy importante Chamiquim Chamiquim fue una comunidad en aquel entonces Fue un pueblo que se fundó en el año de 1811 Y allí el dominico Que tenía bajo su responsabilidad La fundación de este pueblo Trajo gente de todos lugares Trajo de Carchá, de Chamelco, de Cobán De Salamá, de Taktik Estuvieron convergiendo muchas culturas Exactamente Vinieron y resultó que Los pocos pocón que habían allí Se aperchinizaron Fue el idioma que dominó más Entonces ¿Sigue ese dominio? Todavía Todavía está Todavía está ese dominio Entonces ahorita El idioma en sí Está siendo como relegado Porque hay factores Como dije Incluso el mismo idioma Que hay comercio Por ejemplo El matrimonio Que se da un Que se casa con un hombre O mujer Porque el Que domina Claro Domina el Que Entonces La mujer o el hombre Que se casa Aprende Aprende Y pierde su idioma Cobán En este caso Que interesante Vamos a hacer una pausa Vamos a regresar Pues Con los desafíos Con las recomendaciones Que quedan Por rescatar Nuestros idiomas Un elemento Nada más De desarrollo social Veamos Veamos que el ser humano Se identifica Y se siente mejor Cuando platica En su idioma materno Así es que estamos Abordando el tema Factores que influyen En la identidad En la pérdida De nuestra identidad Y está Ramón Kuhn Con nosotros Nuestra identidad Es la forma De cómo nos vestimos Qué música nos gusta Cómo concebimos el mundo Cómo platicamos Cómo hablamos Cómo es nuestra familia Y bueno Es Muchos factores Que nos determinan De nuestra cultura Y estamos hablando De los factores Que influyen En la pérdida De la identidad De nuestras identidades Un encuentro Entre cultura Está con nosotros Profesor de filosofía Egresado De la universidad Rafael Andívar El señor Profesor Ramón Kuhn Con nosotros Mayablante Pocomchi Gracias Vamos a platicar Un poco Los Pocom Están aquí En la ciudad Convergen Por aquí cerca En el área urbana Podemos decir También están en Jalapa Pero si hablamos De Tucurú Baja Verapaz Bueno Las diferencias De hecho Comunicándome Tal vez el estudio No visto Desde la lingüística Pero de hecho La comunicación Entre los Pocomam Que están En la región central De Guatemala Y la parte oriental Como sur De Guatemala En el caso En el caso De Palín San Luis Gilotepeque En Jalapa San Martín San Pedro Pinula Y aquí en Chinautla Pues difiere Hay mucha diferencia Porque no nos entendemos Yo traté de comunicarme En Pocomam Y en Pocomchi Con gente de Chinautla No me entendieron Igual ocurrió Con Jalapa Sin embargo Comunicándome Con unas personas En Palín Sin También entendimos Hay unas variantes Hay pequeñas variantes Pero de hecho Tenemos que profundizar Y analizar E inclusive Pues estamos buscando La manera De unirnos Para ver Cuáles son los elementos Que nos tienen que unir Para rescatar el idioma Platiquemos un poco De hablantes En Tucurú La experiencia El estudio Que ha hecho Desde ese ámbito Propiamente Bien Los hablantes Yo quisiera rescatar Un dato En el año Del 2002 Que es el último censo Que hizo El INE En este caso Y ellos nos ponen allí Un dato Del 12% Y ahorita Según aproximaciones Hay de 34 mil habitantes En Tucurú Entonces Quizás ahorita Por muchas Muchos factores El idioma Pocom No se está hablando Sino que Hay los elementos Importantes Que Están haciendo Que el Pocom Sea desplazado Habrá lugar Ahorita Un dato Tal vez El 8% De esa población No hay muchos Entonces ahorita Por ejemplo Yo me he encontrado Con 200 familias Que los hijos De ellos Hablan Erchi Si no es Erchi Hablan El castellano Entonces me decían Uno de ellos Según la experiencia Que hemos tenido La comunicación Mis hijos Van a dejar Algún día De hablar El Erchi Si nunca Hablaron El Pocom Menos van a hablar El Erchi Y van a hablar El castellano Quizás otro idioma Extranjero Me decían Platiquemos de sus fuentes De investigación Bien Yo he llegado al campo He llegado al campo Y eso me ha permitido Tener esa comunicación Ese contacto Con las personas Directamente Y Con los Pocom Que son de mi La generación De mi mamá De los años 20 del siglo pasado Hablaban Pocom Mi mamá Habla perfectamente El Pocom Y mientras Los hijos Y los nietos Casi nada Entonces Cuando me encuentro Con gente En Tucurú Y les pregunto ¿Rehatach Pocom? Malachlatach Erchi No sabe Qué responder Si es Pocom Dice Leinach Leinach Me estaba diciendo Que yo era Y me habla En Erchi Entonces Son cosas Pues que Que me está permitiendo A mí Entender la situación Para poder Empezar a trabajar Y rescatar De hecho Ese es uno De los elementos O factores De la pérdida De la identidad Si podríamos Enumerar Algunos Otros Bueno Por ejemplo Con El respeto De vida De las personas ¿Verdad? Hacia ellos El factor Fundamental Es el credo La religión En este caso El credo Que No permite Que la persona Se Que se identifica Con sus valores Culturales Cosmogónicos Porque tiene Una percepción Entonces Cuando hay Un fundamentalismo En la religión Eso lo votan Lo votan Incluso Recordemos Esto Como un dato Preciso Es que Cuando llegan Los dominicos Todo O los españoles En general A Mesoamérica Votan todo Cuando llega La invasión Votan todo Que eso es demoníaco Todo lo que miran Es del demonio Sin embargo Ya cuando Llegan El protestantismo En América Eso es reciente Unos 200 años Tal vez Empiezan a haber Otras perspectivas Y todo lo que Hace El archivo El pocom Y todo el mundo Maya en general Lo ven Como algo Del demonio Entonces No permiten Que la persona Exprese Sus sentimientos Culturales Hacia la forma De comunicarse Con la naturaleza Con nuestros antepasados Y con los valores Cosmogónicos Esto es uno De los factores De la pérdida De identidad Que es como La espiritualidad Que nos nuestra ¿Cuál Podrían ser otros? Bueno La misma escuela La misma escuela Un elemento Muy importante Que yo pude ver Es que Cuando se es Partidario O fanático De un partido Político De algún personaje Que es parte De la política Partidaria Entonces Hay divisiones Dentro de la misma Familia ¿No? Cuando mi familiar Pertenece a un Determinado partido Político Y yo a otro Entonces hay choques Ese es otro elemento Y últimamente Un elemento Muy importante Es la Lo que nos está Aconteciendo A nivel mundial ¿Verdad? Lo que es La La cuestión Esa Se me escapa El nombre Ahorita La universalidad De los pueblos ¿No? Y eso Que Nos lleva A pensar Que Tenemos en mente Un Un idioma Dominante Que es mundial El inglés Por ejemplo Mientras Mientras nosotros Estamos buscando Tener Digamos Objetos De la tecnología Que eso Nos lleva A identificarnos Con otros pueblos Con otras personas Con actores ¿Verdad? Y esos son Elementos Platiquemos Un poco De Tucurú Los idiomas Que convergen En ella ¿Dónde se ubica? Para que nuestros Televidentes Ahí ¿Dónde queda Tucurú? ¿Cuál es la producción De Tucurú? ¿Cómo se visten La vestimenta De Tucurú? Bien Tucurú Está ubicado De la capital De Guatemala A 204 kilómetros Buscando El sur Oriente Del departamento De Alta Verapaz El río Que pasa ahí Cerca de Tucurú Precisamente Se llama Polochique Incluso Ruth Banamaqueren Lo ha llamado Otoshá O Analakam ¿Verdad? Y entonces La producción De En la agricultura Básicamente Son los elementos Los elementos Elementales Que se dan En Guatemala El maíz El frijol El chile El cacao Pues son pequeños Productores En sí Y antes Que se daba El café Últimamente No hay nada ¿Verdad? Hay otros factores También que permiten Que no haya producción Del café Y también El cacao O mejor dicho También El El Tzi Que le llaman Cachlan Tzi El cardamomo Son pequeñas Cantidades Sin embargo Hablando un poquito De la ropa La ropa Ya no hay Ya no se usa Era rojo Un corte rojo Una pieza larga Y el huipil Que era rojo Con blanco Y también El pichec Que le llaman Las mujeres Se lo ponían Desapareció Del arte De la nada Y los hombres Hasta el año 60 El siglo pasado En la década De los 60 Yo pude ver A mujeres Bien hermosas En el sentido De que venían Con su ropa Su morral Champá Que decimos Sus canastos A vender Y a comparar En el mercado Y los varones Los señores Venían de blanco Aunque Haciendo un estudio Precisamente Estas ropas Fueron impuestas A través del tiempo Sin embargo El camasá Que usaban Los hombres Pues no era Para lucirlos Simplemente Sino que Eran para dos cosas Dos cosas Primero era Para Fortalecer La columna Una caída Fácilmente Se lastima Y luego Para amarrar Los pantalones Es la función Del camasa No tanto Para lucirlos Sino que era parte Ya de forma Para concluir Platíquenos Sobre los objetivos De su investigación Cuáles son Los elementos Que se deben utilizar Para rescate De la identidad Propiamente De Tucurú En cuanto a su idioma Bien El trabajo En sí Me ha permitido Descubrir Lo que los Pocomchí Han perdido Lo tienen ahí Pero está Como durmiendo Mi mamá Nos decía En la casa Cuando nos formaban Desde pequeño Miren La ceniza Es el mejor Elemento Para guardar Las cosas Entonces Nosotros Estamos trabajando Ahorita En base A rescatar O reencontrarnos Con los valores ¿Cuáles son Esas acciones? Primero reunirnos Como familias Nos estamos reuniendo Ahorita Yo me he encontrado En diferentes lugares En Telemán En Guachpom En otros lugares Y en el mismo Municipio de Tucurú En el pueblo Nos estamos reuniendo Como familias Y de hecho Pues Es algo muy valioso Y yo les pregunté ¿Ustedes saben Pocom? Nadie sabía Pocom ¿Qué otros grupos Involucrados En este proyecto Como para hacer Una cultura Como de inclusión También A involucrar A todos De hecho Estamos Involucrando Pocom Exchinizados Ya son los hijos Los nietos No hay grupos Específicos En el sentido Como instituciones O organizaciones No hay organizaciones Gubernamentales Ahí Entonces Estamos pidiendo El apoyo De algunas Otras instituciones O personas particulares Para que nos apoyen En fortalecer Lo que estamos Haciendo En este momento En el municipio De Tucurú En el departamento ¿Qué sectores Están pidiendo El apoyo? Universitarios Instituciones Que se encuentran En la capital De Guatemala Y Personas particulares Incluyendo Estudiantes De diferentes Orientaciones Académicas Seguramente Nos ven Nuevas generaciones Que les interesa Hay un despertar En ellos Sobre descubrir Su identidad ¿Dónde podemos Encontrar Lo que ya lleva Propuesto En letras ¿Dónde lo podemos Hallar? Bien Yo En este sentido He trabajado En La biblioteca De Guatemala La biblioteca nacional En el archivo General de Centroamérica Ahí hay documentos Coloniales Muy importantes No solo De los mismos Colonizadores Sino también Del pueblo Maya ¿Verdad? Y luego Hasta ahorita No tenemos Documentos El documento Que está Que yo Estoy trabajando Ahorita Está en un proceso ¿Dónde Donde usted Nos compartía Fueron Sus fuentes Son mis fuentes Sí Son mis fuentes Propiamente Como resultado Parte Y hay el resultado Lo que usted Lleva ¿Dónde lo podemos Fueron? Ahorita está Todavía en un proceso Porque Electrónicamente Se encuentra Estoy buscando El apoyo De alguna institución Para poder Editarlo Publicarlo Ajá Sí Entonces Ese es Quizás el año Entrante Cuando mi mamá Cumpla sus 94 años O 95 años Lo pueda publicar Porque Lo necesito Hay un adagio popular Que dice De lo De lo De lo dicho A lo hecho Hay mucho trecho Sí Así es Usted está accionando En pro De impulsar La identidad A través del idioma Podríamos decir De hecho ¿Qué lo llevó A usted Ya para Concluir Y puede ser Como una fuente De inspiración Usted Para las generaciones ¿Qué lo Motivó A usted A empezar Este proceso? Tres factores Creo yo Primero Saber quién soy A qué pueblo Pertenezco Y la historia De los pueblos Originarios De Esta Mesoamérica ¿Cuál es su mensaje A los televidentes De TV Maya El canal multicultural De Guatemala? Es que Nos identifiquemos Que sepamos Quiénes somos Y que lo Expresemos Socialmente Públicamente En donde quiera Que estemos Y no tengamos Vergüenza De quiénes somos Muchísimas gracias Ramón Un gusto Haber compartido Acá El set Toda la producción Le da las gracias A todos ustedes También que nos ven Allá en casa Donde quiera Que se encuentren Les enviamos Cordiales saludos Nuestra identidad Está en nosotros Hay algo Que surge En nosotros Para proponer Algo Por Guatemala Y sentirnos De verdad De verdad Mayas hablantes Con nuestra identidad Desde nuestros pueblos Vamos a hacer Una pausa No sin antes De recomendarles Nuestro platillo De hoy En nuestro Segmento Gastronómico No sin antes No sin antes Es un gusto que hayan venido acá Para saber una receta de un postre de manjar Un plato fuerte como es carne guisar Para que lo puedan preparar en casa Se necesita leche, maicena, canela, vainilla, azúcar, pasas y huevos Pone a hervir la leche con canela, azúcar y sal Luego se deshace maicena Cuando esté hirviendo la leche La maicena que deshace en agua fría Se la deja caer a la leche hirviendo Y no se puede dejar de menear para que no se vaya aún más Entonces se hacen a diario porque les encantan demasiado a las personas A los que visitan y a los que trabajan acá La recomendación es, así como esta receta Pues es la receta de la abuelita que le llaman Entonces hacer todo a su debido tiempo Lo que les explicaba No dejar la olla porque si no se va a ahumar La receta del manjar de la abuelita Se pone a hervir la leche con canela Sal, vainilla Y dos yemas de huevo Dos yemas de huevo deshechas sin la clara Se le aplican y se empieza a mover la leche Luego en un recipiente Como está hirviendo la leche Voy a agregarle la maicena Cuando esto esté hirviendo Para que no se vaya a pegar Hay que No se puede dejar de menear Por 20 minutos se deja en el fuego Y estar uno Hasta a punto que quede espeso Luego se saca Y ya se va a poner a los recipientes Para decorar Esta preparación está hecha para 35 personas Un galón de leche Una libra de maicena Canela Canela en polvo Media libra de pasta Una libra de azúcar Para cocinar yo pienso que se debe De hacer las cosas con amor Y tener la receta Por ejemplo yo tengo la receta de mi mamá Entonces Creo y siento que eso es lo que ha funcionado Con la clientela El sabor que es como cocinarlo en casa El día de hoy preparamos carne guisada Con sopa de arroz Se acompaña con arroz Y si la persona quiere se le pone una ensalada aparte La carne guisada se pone a freír con tomillo, laurel, vinagre, pimienta Ya que está sofrita le pone la salsa licuada El tomate Y luego donde está hirviendo y todo ya se baja y se sirve Para hacer un buen arroz y que quede suelto Lo recomendable es poner dos tazas de agua fría y dos de agua caliente Para una libra de arroz Ejemplo acá A mi me gusta Mi clientela está acostumbrada que se le pone verdura picada De jote, zanahoria, chile, pimienta y cebolla Primero se dora con aceite Y se tarda unos 10 minutos en dorarlo Luego usted tiene el agua hirviendo Y se la pone Se tarda un aproximado 45 minutos para servir El de la carne Bueno, parte de la carne en trocitos La pone a sofreír con tomillo, laurel, pimienta, saborín Un almuerzo de estos cuesta 20 Tiene un valor de 20 quetzales con fresco y tortilla Para la carne guisada se necesita tomate, ajo, cebolla Chile, pimiento Chile, pimiento, tomillo, laurel, pimienta y saborín Luego usted pone a sofreír la carne Cuando la carne ya está así bien frita Con tomillo y con laurel Le pone la salsa de tomate Y aquí no le ponemos papas Pero si usted quiere se le agregan papas Bueno, les envío un saludo a todas las personas Que desean cocinar y desean aprender Pues ahí está la receta ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Agradecemos a nuestro creador y formador por darnos la oportunidad de pasar una nueva emisión ya finalizando este periodo 2015. Don Ramón, Don Ramón Kuhn también que nos ha dado pues ese proyecto, ese estudio que ha hecho sobre el idioma Pocomchi y también, por qué no decirlo, a Alex Zipak, que a través de su música, a través de su propuesta, a través de la marimba, son hacedores culturales y agradecemos también a todos aquellos que fueron parte de nuestros invitados especiales que hicieron posible el hacer cultura, el mostrar nuestra cultura a nivel nacional a través de TV Maya, el canal multicultural. Una temporada que hemos finalizado y qué bueno decir, no un adiós sino que un hasta pronto, Cacas de Mal viene con nueva imagen, nuevos proyectos, nuevo quehacer cultural. Seguimos acá transmitiendo entonces todo el quehacer a través de la diversidad de nuestros programas, así es que lo invitamos para que el próximo año diga con nosotros, estamos presentes. Es así entonces como cerramos esta emisión, agradeciéndole su sintonía y le decimos, hasta entonces, pásenla super bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!